Rafael Díaz, médico con mucha experiencia en el tratamiento del Alzheimer en personas de edad avanzada, muestra a través de un ejercicio muy sencillo de dibujo el deterioro progresivo de la memoria que funciona como una metáfora de que el camino del olvido conduce a la muerte. El mural empapelado construido a partir de matrices de silografía de Guillermo Maldonado nos muestra a una multitud caminando, una masa humana que se mueve, una gran caravana de migrantes, imagen cíclica, vigente, dramática. La artista costarricense Priscila Monge ridiculiza monumentos de una sociedad machista y palocéntrica. En sus dibujos convierte fuentes y monumentos secuestres en caricaturas de un nacionalismo exacerbado. Las figuras del deporte internacional sin duda son uno de los nuevos modelos masivos, una suerte de religión contemporánea, un nuevo orden de valores y pertenencia que mueve millones de dólares alrededor del mundo. De esto habla la pieza Altar de Javier Ramírez Nadie, quien dispone una serie de escenas de fútbol que recuerdan los altares religiosos llenos de cuerpos semidesnudos que, por su composición, parecen contarnos el origen del nuevo mundo, una capilla sextina o un jardín de las delicias del balompié. Melissa Guevara dibuja un mapa de Centroamérica en el que rellena de tierra y sangre los países del Triángulo Norte. Lo presenta junto a un documento de ACNUR que los acredita como tercer país seguro, en un intento por detener las recientes caravanas de miles de migrantes hondureños que marchan rumbo a los Estados Unidos. Lía Vallejo ha realizado una serie de 14 retablos que nos refieren directamente a las 14 estaciones del Vía Crucis, en los que sustituye las clásicas escenas religiosas por imágenes de pedofilia, escándalos en que se ha visto involucrada la iglesia, una institución manipuladora y abusiva que tuvo un rol nefasto durante la colonia, una institución que, aunque enermado, todavía conserva mucho de su poder e influencia en la sociedad. El mural monocromo de Víctor Hugo Rivas nos recuerda un poco el muralismo mexicano, que luego fue difundido en Latinoamérica como una estampa idealizada de un continente emancipado y aguerrido. Una postal que las dictaduras y los gobiernos militares financiaron y promovieron. Basado en la pintura de José Mejía Vides, Las Tejedoras coloca a un trío de militares, encabezado por el general Maximiliano Hernández Martínez, vestidos de mujeres despojados del poder que les confiere en sus uniformes, tejiendo un camuflaje típico de las Fuerzas Armadas. El proyecto Área de Traslado de Ángel Poyón implica una mirada reflexiva sobre las ironías de la configuración de ese nuevo paisaje rural y comunitario, donde la demanda de variedades tecnológicas, aparatos aparentemente inocentes, electrodomésticos con alma electrónica, aumenta en función de posiciones económicas, representaciones colectivas y narcisismos nuevos e inesperados. Holograma de la Estación Espacial Colonia Centroamérica 2221 de Simón Vega nos coloca en la utopía de la independencia, sintiéndonos y pensándonos como países desarrollados de primer mundo, pero sin los recursos económicos, la tecnología y la educación de estos. Nos hacen mirar la precariedad y la pobreza, una versión simulada de lo que quisiéramos ser y lo que realmente acabamos siendo. Gerardo Gómez propone en formato de mural una escena de Thomas Berger en algún bar de mala muerte en San Salvador, que define la identidad salvadoreña, alegoría bizarra al más puro estilo de Horacio Castellanos Moya. Gabriel Granadino nos comparte con su habitual sentido del humor imágenes de ciudades en abandono, visiones apocalípticas, ciudades en ruinas, un futuro cercano. En su serie Bordados Incómodos trabaja escenas de maltrato intrafamiliar, violencia de los cuerpos de seguridad y migración, temas estrechamente ligados a la actualidad nacional. La artista recorta escenas de las noticias diarias en los periódicos y los transforma en sutiles y delicados bordados. Natalia Domínguez habla del daño que las sociedades actuales hacen al medio ambiente. Sus paisajes utópicos son sutiles comentarios de alerta. Monumentos a la guerrilla y espantapájaros son dibujos cuidadosamente elaborados de Osvaldo Ramírez Castillo. Son una especie de antipostales, ensoñaciones, alucinaciones cargadas de símbolos nacionalistas desde la mirada nostálgica del que tuvo que emigrar cuando era apenas un niño. La obra de Mario Santizo se adentra en una mezcla del yo con su entorno, los espacios que habitamos y los objetos que utilizamos. Esta serie titulada Desaparecer trata de subvertir la forma tradicional en que vemos el retrato. La figura del autor se funde con objetos de su vida cotidiana. Estos objetos cobran la misma importancia y de alguna manera nos condicionan y nos hacen reconocibles.